¡Venga, chichis, que te llamo! ¡Viva, tiburá! ¡Sí, ya, ya! ¡Vai, gloria! ¡Vai, vai! ¡Viva, tiburá! ¡Vanquia en túnelaria! ¡Vanquia en una mano! ¡Qué linda por el piano! ¡Vanquia en tu casa! ¡Vanquia en túnelaria! 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 Manchi tú en el área, manchi con el sol, manchi tú en el sol, sciogli con esta neve, y se tocando tanto, oh oh, respeto glorirá. Gloria, gloria, pieza de campaña, gloria. La agua en el deserto, te ayuda, la lluvia del cuore, si la pasenza va a tu poder. La agua en el deserto, te ayuda, la lluvia de la voluntad, nos manda a la vida. Gloria, gloria. Y en vez de dormir, gloria, con la memoria torna, gloria. Aún tú con esa palería, gloria, en una terra libera, ven, 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 ven ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!